Yo me llamo Anderson Gustavo Chimbomayorga. Estudio en la UERA en Inicial 2. Tengo 4 años. Voy a presentar mi paisaje, mi campo. Tengo un sol, tengo las nubes, montañas, las flores, árboles y frutos y animales. El camino a mi casa y mi mascota, mi pajarito. Me siento orgulloso de vivir en el campo. Espero de su gusto. Le vendo mis pinturas. Gracias, profe. Gracias. Gracias.